Pam, pa, pam. Está tan escondida que no la encuentro, bebé. Solta. Bien, vamos a cobrar la bola escondida. Comenzamos por usted, Alejandro. 2.0, tiene dos opciones, por 12.000 y por 6.000 pesos. Tiene que encontrar un nombre de mujer. Tiempo. Ese nombre de mujer empieza con la letra S. De sobrar. Sonia. Sí, señor. Sonia, correcto. 6.000 pesos para su casillero. Muy bien. Ana, ¿qué país africano está escondido? Sudán. ¿Cómo? Sudán. Sudán, correctísimo. 12.000 pesos. Mirá cómo la encontró de abajo para arriba, vertical. Muy bien. Es un país donde se transpira la camiseta. Ah, es de salón, es de salón. Mechini lo agarró, está volviendo con el teléfono. Está hablando con Cristian, seguramente. ¿Quién? Un novio que tiene. Qué difícil se me hace. Apellido de un actor argentino. Sammy, tiempo. Ese actor empieza con la letra A de Alba. Arana, que podría ser Hugo o Facundo. Claro. Lo mismo da, el apellido es Arana. No especifica el oráculo porque le mando un beso a los dos. Carlos, ¿qué localidad cordobesa está escondida? Es más, creo que formó parte de otro juego. Se ve que le quedó el oráculo y el equipo dijo, vamos a ponerla acá. Total, nadie lo vio. Vamos, empieza por 6.000 pesos con la letra N de Norberto. Carlos, localidad cordobesa por 6.000 pesos era Nono. Sí, sí. Una ciudad negativa. Sí, sí, sí. Mi amigo acá, cabrón, me explicó que Nono significaba pechos, pechos, tetas, lolas. Porque los aborígenes de ese momento le pusieron hacia el lugar porque habían visto, claro, porque tomaban la teta y habían visto las montañas que tenían cierto parecido. Y entonces le dieron el nombre al lugar que fue Nono. Ese es el origen de Nono. Me jodé. Excelente. ¡Vamos! ¡Excelente! Cecilia. Sí. ¡Qué río argentino! ¡Tiempo! Me quedé pensando que le podamos poner tetas a otra localidad directamente, que se parezca montañosa, para no copiar a Nono. Claro. Empieza con la letra L de Leandro. A los que les tienen que decir, lea, no leo, ¿ok? Negro. ¿Cómo? Negro. Empieza con la letra L de Limay. ¿Cómo? N me dijiste. ¿Eh? N. L le dije. ¿Cómo? Escuche mal. No escucho. Escuche mal y diré. Fruta. Discúlpeme, ahí está la letra igual en pantalla. También, no hay problema. Pero creo que la próxima le grito. Más. Además, le dije L de Leandro. Es cierto. El cierto. Neandro es un nombre que no se inventó todavía. Víctor. ¿Qué accesorio de vestuario está escondido? Accesorio de vestuario, que uno se puede poner. Por 6.000 pesos, 5 segundos más, empieza con la letra G de gato. Guantes. No. Guantes, no. Corro. Corro. Corro, bandera y vincha, bebé. Corro, bandera y vincha. Bueno, muy bien. ¿Cómo está la tabla de posiciones, viejo? Ah, querés saberlo. Quiero saber cómo va, quién va ganando, porque después el que junte más dinero va a jugar directamente por la última bola. Y estoy como loco, estoy indignado. El miércoles tenemos a Luca Martín, especialista en cine, para hablar aquí de todas las bolas de películas. El viernes tenemos Date un Gusto. La gente se quiere anotar, que me lo vas a decir después. Pero dame la tabla de posiciones, por el amor de Cristo, nuestro Señor. Amén. Al frente está Analia con 20.000 pesos. Alejandro, 14.000 pesos. Cecilia sigue con 12.000. Carlos y Víctor, 8.000 pesos. Sierra, Samuel con 4.000 pesos. Bien, Analia, que salió beneficiada de las 12 lucas que pegó acá. Exacto.